Fue en este lugar, en plena vía pública y las puertas del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción, más conocido como la cárcel en Manzano. Pasada la medianoche, un sujeto de 45 años salía de cumplir una condena. Afuera estaba su esposa esperándolo en un vehículo. Cuando subió al auto, fue interceptado por un desconocido que disparó en varias oportunidades. Esto fue tipo dos y media aproximadamente y fue una ráfaga bastante extensa. Y luego, bueno, todo el movimiento de la policía y ambulancia. Sí, varios, muchos. Más de diez. Más de diez. Y fueron varios los disparos que percutaron. Las primeras diligencias arrojan que serían al menos dos sujetos que estaban esperando el momento de la salida en una moto. Uno de ellos bajó y disparó contra las víctimas. La persona, el varón, había cumplido su condena y estaba recuperada sobre el estado. Y la persona era su mujer que lo venía a buscar. Ella se movilizaba en un vehículo. Que un sujeto desconocido los abordó y disparó en al menos 15 oportunidades al vehículo en el que se transportaban, falleciendo ambos en el lugar. Ambos de 45 años murieron al interior del vehículo. El hombre que cumplió una condena de 541 días por el delito de receptación intentó defenderse del ataque con un arma de fuego. Se desconoce si el agresor resultó herido. Esta persona extrae del vehículo un armamento tipo revólver con el cual intenta hacer frente al sujeto, pero sin resultado. Vecinos del sector exigen más seguridad o mejorar los protocolos de gendarmería para evitar balaceras, porque frente a la cárcel hay más de 500 departamentos. No salimos ninguno a ver qué es lo que pasaba, ni nada por el estilo, por las ventanas, ni nada. O sea, todo lo contrario. No cobijamos donde hay mayor seguridad en nuestro departamento. A las 12 de la noche, ¿no es cierto? Tirarla para afuera cuando está libre. Porque le puede pasar... Claro, pasan estas cosas y entre los delincuentes se ajustan las cuentas. Las repercusiones de este doble homicidio llegó a oídos de las autoridades. Las críticas por la inseguridad y por este insólito asesinato en las puertas de la cárcel. Esto no debe ser permisible en nuestra sociedad y como tal vamos a perseguir a las personas culpables. Me pongo a disposición del gobierno en aquellas cosas que se puedan hacer para colaborar, porque lo que no queremos es que esto se transforme en una pugna política y mientras nosotros nos dedicamos a perder el tiempo en peleas políticas, los delincuentes corran por la libre. Pero hay detenidos de momento. La PDI investiga y se busca dos sujetos que aguardaban a un hombre que saliera a libertad para dispararle y se dieron a la fuga en una motocicleta.